Hola, ¿te cuento un cuento? Cuenta la historia que un anción estaba a punto de poner sus huevos. Ante esto, divisó un peñasco. Se subió allí y prontamente armó su nido. Al día siguiente decidió salir temprano en busca de comida. Pero mientras estaba ausente, las olas del mar se incrementaron y chocaron tan fuertemente contra el peñasco que el nido de retoños terminó ahogándose. Al ver tan triste hecho al regresar, comenzó a lamentarse sin cesar. ¡Pero qué desafortunado soy! No puedo creer lo que ha ocurrido. Y no lo entiendo en verdad. Tanto que he huido de los peligros en tierra y el mar resultó ser más peligroso sin dudar. No fue buena idea venirme acá. ¡Seamos muy felices siempre! De la ciudad de Ras combina aunque tú no es un gran drama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.